¿Se pueden tirar toallitas al depreter? ¡No! ¿Se puede beber agua del rifo? ¡Sí! Y es muy buena. En estos talleres lo que buscamos es la educación a los niños, que me parece que es lo más importante, y la concienciación que tienen que tener para cuidar el agua. Es muy importante que desde pequeños ya aprendan a saber cómo cuidar el agua, cómo ahorrar agua y cómo no malgastarlo. Entonces, mediante estos talleres educativos, y además muy participativos porque los niños se encargan de salir a hacer los experimentos, ayudar, preguntar, responder, los niños aprenden cómo cuidar el agua, cómo funciona el ciclo del agua urbano, es decir, cómo el agua que sale de nuestras casas pasa por los ríos, la depuradora, cómo se limpia el agua, porque tiene que estar muy limpia antes de llegar a los ríos, cómo va a los ríos, y de ahí pasa por la potabilizadora antes de llegar a nuestras casas. Es un proceso que es importante que lo conozcan, porque tienen que saber la diferencia entre limpiar el agua que llega a los ríos como potabilizar el agua que llega a nuestras casas. Entonces hacen experimentos para conocer la depuradora. Después de llegar a la depuradora, ¿Dónde va a parar? A los ríos. Muy bien. A los ríos y mares. Perfecto. Y luego, otro de los experimentos que hemos introducido este año, que es una de las mejores modalidades, uno de los mejores experimentos, que es el de las toallitas. Es un experimento en el que se les explica a los niños qué es lo que pasa cuando tiramos toallitas al detrete. Muchas veces estamos en el envoltorio de las toallitas, pone que se pueden tirar dos toallitas al detrete, pero nosotros les enseñamos a los niños que ni siquiera se pueden tirar dos toallitas al detrete porque se atascan. Y al atascarse lo que producen las depuradoras, están llenas de toallitas, lo que producen es que no se puedan limpiar el agua, se atasquen y no permitan trabajar. Por lo tanto, el agua queda mucho más contaminada y no solo contaminada, sino que encima prenden y podemos ver cómo el agua se malgasta. Es decir, cada vez llega menos agua a los ríos y al llegar menos agua a los ríos, es menos agua la que llega a nuestras casas. Así, perfecto. Y lo tiramos al detrete. Cogemos otro poco de papel. Es muy importante que se conciencien los niños desde pequeño, que la mayoría ya cuando pregunto si se pueden tirar toallitas me dicen que no, pero es muy importante que se conciencien tanto de los niños como para que conciencien a sus padres de que no se pueden tirar toallitas, no se puede malgastar el agua y hay que ahorrar agua. ¿Cómo ahorramos agua? Cada vez que abrimos el grifo para la mano los dientes, rápidamente lo cerramos antes de utilizarlo. Tratar de poner el mínimo número de lavadoras, de lavavajillas posibles y tratar de en la ducha aprovechar estar el menos tiempo posible para ahorrar agua. ¿Por qué? Porque una persona normal y corriente gasta entre 100, 120, 150 litros de agua al día. Es una barbaridad. Casi son 600 litros por familia al día. Entonces es muy importante que los niños se conciencien de esto y por eso Acuara realiza estos talleres para que desde pequeñitos ya sepan la importancia que tiene cuidar el agua. ¡Aguanología! Muy bien chicos, un buen aplauso. Muchas gracias. ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.